¿Qué es el modelo matricial de aprendizaje? 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 Pero lo que hemos mantenido o hemos implementado es que todos los alumnos que comparten esa experiencia trabajen en una misma empresa, una empresa que como tal va a funcionar y que tiene que sacar unos objetivos y alcanzar unas metas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues todo alumno a partir del segundo cuatrimestre del primer año es admitido en una empresa en la cual están alumnos de segundo, alumnos de tercero y alumnos de cuarto. Todos ellos juntos forman una entidad en la cual cada alumno en función de su edad y del año académico va a ir ascendiendo exactamente igual que lo haría en una empresa donde por experiencia y por méritos vas alcanzando niveles más avanzados de gestión. En todo momento todo alumno se encuentra en una estructura matricial en la que pertenece a una clase, convive con sus compañeros de clase y también pertenece a una empresa y como tal se beneficia de la experiencia de sus mayores, aquellos más viejos que él y ayuda a sus menores, aquellos que son más jóvenes que él. Esta experiencia que le hemos llevado a cabo este año entre la gente de cuarto y de primero la ampliaremos el año que viene a todos los cursos de la carrera. Es decir, en un momento dado toda la carrera de ingeniería informática estará metida en distintas empresas para cada empresa ahora un mentor externo de una empresa externa que actuará como padrino y un mentor interno y juntos desarrollar un proyecto que es valuable para las asignaturas una en cada año que es lo que va a permitir que esta experiencia se refuerce y obligue a esa convivencia entre gente de distintas edades. Nada más, muchas gracias. Gracias.